Por milenios han existido organizaciones secretas que se han delegado de conservar el bienestar mundial, afirmar la realidad prolongada de la humanidad y de conservar bajo secreto tesoros históricos inigualables. Estas organizaciones permanecen dispuestas a hacer lo cual sea por defender sus secretos, y si tratas de averiguarlo, podrías concluir muerto. La boveda secreta de Coca-Cola. La receta de la popular bebida es el secreto comercial más valioso de la compañía y está llena de mitos. La receta de 125 años, creada por John Pemberton, no se ha movido en 86 años, pero finalmente se trasladó a un nuevo hogar en el mundo Coca-Cola, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, donde por primera vez estará cerca del público. Con el trasteo de la bóveda que contiene el documento con la fórmula para preparar el jarabe, que se mezcla en todos los países para producir la bebida, la empresa quiere cerrar el aniversario número 125. La bóveda secreta de Coca-Cola es una de las bóvedas más resguardadas y protegidas del planeta. Lo curioso es que solo protege un par de hojas de papel, las cuales contienen la receta secreta del famoso refresco Coca-Cola. Solamente dos altos directivos de la empresa tienen acceso a ella y entre sus obligaciones tienen prohibido viajar en un avión al mismo tiempo. Tampoco pueden salir de la ciudad al mismo tiempo. Viajar en el mismo auto, visitar los mismos lugares y cuentan con un fuerte dispositivo de seguridad que los acompaña a todos lados. Lo que sucede es que si ambos mueren, la bóveda no podrá abrirse nunca más. La única forma de abrir la bóveda es con las huellas digitales de sus manos completas y por su propia seguridad y la de la compañía. ¿Y qué pasa si sus identidades sean publicados? La bóveda mundial de semillas. Una empresa internacional ha creado el banco de semillas más grande, secreto y protegido del planeta en 2008. Está ubicado en la isla de Spitsbergen, cerca de Longyearbyen, la capital de las Islas Fahlbaer, perteneciente al gobierno de Noruega a 120 metros de altura en una montaña cubierta completamente por hielo. Está diseñado para guardar muestras de semillas provenientes de todo el mundo para usarse como recurso de emergencia en caso de que ocurra una catástrofe global. Esta bóveda alberga más de 4 millones de muestras conformadas por 500 semillas que pueden conservarse sin problemas, gracias a las bajas temperaturas que hay en su interior. El objetivo de esta bóveda resistente a todo tipo de catástrofe y salvaguardar la biodiversidad de nuestro planeta. Dale like y suscríbete para explorar los siguientes lugares. Área 51. Probablemente sea el lugar prohibido más famoso del mundo. Ubicada a unos 200 kilómetros de Las Vegas, es una base militar que desde los años 50 ha desatado una gran cantidad de teorías y mitos sobre la presencia e investigación extraterrestre. Hay tours guiados para ver la zona del desierto donde se encuentra, pero, por supuesto, la entrada a la base está totalmente prohibida. Se dice que en los límites de la base existen cámaras que supervisan cada ángulo posible o que hay sensores en la carretera cercana. Cuando se habla del Área 51, inmediatamente se habla de secretos de vida extraterrestre y demás teorías de conspiración, desde la creación de armas militares con tecnología alienígena hasta una supuesta raza superinteligente de otro planeta que ahí habita y que trabaja para el gobierno estadounidense. El campamiento secreto Buhinian Grove es un terreno ubicado en un bosque de secuoyas a 40 minutos de la ciudad de Santa Rosa, California. Pertenece al Buhinian Club, una asociación privada y exclusiva para hombres cuya lista de miembros ha incluido presidentes de Estados Unidos como Richard Nixon y Ronald Reagan, multimillonarios, políticos y celebridades. Es un sitio restringido donde cada julio se lleva a cabo un retiro de dos semanas para quienes forman parte del club. Ahí se relajan, beben y asisten a espectáculos. Se rumora que es dentro de este campamento que los hombres más poderosos deciden el futuro político y económico del planeta entero. Por obvias razones, todo aquel que logre ingresar o filtrar información de lo que se realiza en su interior, prácticamente está acabando su propia tumba. ¿Quieres comenzar la aventura y lograr lo imposible en estos lugares? Haznos saber tus comentarios ahora. Si te gusta el video, dale like y suscríbete.